Lamentablemente, guardando un minuto de silencio por otra mujer víctima de la violencia machista. Ya llevamos 42, como decíamos los días anteriores, dos en nuestra región. Y es importante seguir visibilizando, es importante seguir trabajando los 365 días del año. Es importante no quedarnos solamente en las manifestaciones, los manifiestos o simplemente el mes de noviembre. Como digo, es importante trabajar por la visibilización de lo que está ocurriendo, pero también de alguna forma por el apoyo. El apoyo a las familias y sobre todo el apoyo a las víctimas. Con ese teléfono, con el 016, a todas las mujeres que se sienten agredidas, que se sienten acosadas, que se sienten por sus parejas, muchas veces violadas en los derechos más esenciales que tienen las mujeres, en la libertad de decidir, es importante que estemos aquí las administraciones. Es importantísimo que el mensaje que estemos trasladando sea el de unidad. Todas las administraciones, todos los partidos políticos tienen que alinearse en contra de los maltratadores. No vamos a acabar con este tipo de violencia mientras sigamos blanqueando, sigamos permitiendo de alguna forma que ciertos partidos políticos o ciertas administraciones públicas cancelen marchas, cancelen actos que sirven de sensibilización y sobre todo para lo que sirve es para trasladar un mensaje de unidad a todas las víctimas, que sepan que toda la sociedad estamos con ellas y que por supuesto no podemos seguir consintiendo más este tipo de violencia que está matando a muchas mujeres en nuestro país.